Tengo que agradecer a los ponentes su limitación a la horario que hemos determinado. Y lo primero, quiero pedirle disculpas por haberle llevado un poco mano militari para cumplir horario. Y de esta manera, pues como ven ustedes, tenemos todavía 25 minutos para el coloquio. Bueno, coloquio que me gustaría que empezara el público, naturalmente. Así que si tienen ustedes alguna pregunta, yo creo que podemos hacerlas indistintamente, no por orden, sino que vayan surgiendo. Alguna pregunta para algún ponente. Y bueno, como suele ocurrir habitualmente, el coloquio, si les parece bien, empiezo yo. Y cualquier pregunta, repito, que surja, levantan el brazo o si quieren acercar algún papelito, con la pregunta no hay problema. Bueno, el objetivo yo creo que es que aprendamos todos. Yo por lo menos tengo un montón de preguntas que hacer. Y empezando por el patólogo, el doctor Rezola, ha salido un poquito así muy de paso. Pero después de la aplicación de Gaglio Centinela, yo creo que la generosidad de los patólogos ha sido espectacular a la hora de aplicar el método OSNA. Cuando vimos, yo por lo menos OSNA, en Gijón, en el Congreso de la Sociedad de Senología, en donde empezaron allí nuestros amigos. Y yo lo vi expuesto allí en un momento y tal. En total dije, esto es una solución. Se evitan, sobre todo, reintervenciones. Mire usted, tiene usted el ganglio positivo, hay que volverlo a operar en aquella época. Estoy hablando, creo, del año 2005 o 2006. Y llega un momento que sale un dispositivo, que ahora nos explicará el doctor Rezola, y ya evita las reintervenciones. Pero también hace que el patólogo prescinda, de alguna manera, de la muestra, de su opinión, que siempre es la definitiva, pero vaya. Y se lo entregue todo a una máquina. Bueno, nos gustaría que comentabas el proceso, porque yo creo que ha sido un hito. Bueno, en el proceso mental o práctico, por un lado, estaba la parte negativa de lo que se hacía, que era la citología, era que producía una inseguridad. Tanto al patólogo como al quirúrgico, o tanto al paciente también. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, el método, que era quedarnos sin tejido, daba también una parte positiva de tranquilidad. Aunque, también éramos críticos en el sentido de que todas las máquinas tienen unos rangos de positividad y negatividad. Y este no lo tenía, este era positivo, era positivo, no había manera de contrastar. Sí que durante un tiempo estuvimos haciendo pruebas, haciendo improntas hitológicas, se cogía lo que fuera antes de procesar el ganglio, y se hizo una validación en sentido y era bastante correcta. Y, en alguna medida, nosotros también fuimos los que propugnamos el método, y no creo que nos causó mayores problemas el prescindir del tejido. No, no, ya vemos que no, pero para los cirujanos ha sido un avance extraordinario, y una seguridad tremenda. Bien, sí, preguntas. Yo quiero preguntar. ¿Tenemos una alcachofa por ahí? Sí. ¿Tenemos una alcachofa por ahí? Sí, 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 sí. Que allá al final no, allá al final no sentirá. Hola, buenos días. A ver, yo quiero preguntar, ¿para el screening de cárcel de mama, la tomografía de síntesis o la resonancia? Vamos a ver, la resonancia es una técnica muy sensible, pero tiene varios inconvenientes. Es una técnica cara, tardaríamos muchísimo tiempo en hacer, es inviable con el número de mujeres que tenemos para ver, y nos generaría una serie de pequeños hallazgos que al final lo que haríamos sería meter a la mujer en muchos más líos, se harían muchas biopsias innecesarias, y hoy por hoy está reservada, sobre todo yo creo, para los pacientes de alto riesgo, es una indicación absolutamente clara, y luego en los casos de mujeres tratadas para el diagnóstico de residuos también nos puede servir, y en otras cosas, pero para el diagnóstico precoz no. La ecografía tampoco, por el mismo motivo, y la que sí está arreglada es la mamografía entre los 50 y 69 años, en diferentes estudios, y ahora tenemos un pequeño problema en el programa donde se han incluido las mujeres de 40 a 49 con antecedentes familiares de primer grado, y en estas mujeres nos tenemos que plantear qué podemos mejorar. En ese sentido yo creo que la tomosíntesis es una herramienta muy válida, ya que vamos a ver en los próximos años que se va a demostrar que la sensibilidad diagnóstica es significativamente mayor a la mamografía, y además vamos a incordiar mucho menos a las mujeres, les vamos a rellamar mucho menos, y les vamos a realizar muchas menos pruebas innecesarias. El problema, como todo, es que habrá que evaluar un coste-beneficio, hoy por hoy la tomosíntesis es cara, y habrá que ver con la optimización de recursos, que es un tema de actualidad y será de actualidad siempre. No sé si con eso te va. Sí, sí, la respuesta me parece muy correcta, pero lo cierto es que a nivel popular se está vendiendo mucho la resonancia como mayor seguridad. Estoy metiendo el dedo en la llaga, o sea, quiero decir, que entiendo perfectamente la diferencia y sé cuál es mejor, pero también es cierto que en muchísimos sitios la resonancia es más accesible que la tomosíntesis, y posiblemente la publicidad es que es más sensible. Sí, pero menos específica, y ahí está el problema. Claro, por eso, no, se quería que saliese esto, o sea, tenía... Yo creo que la resonancia tiene que ser para unos casos seleccionados. Exactamente. Es que yo creo que... La pregunta era para escuchar justo eso. En ese sentido vale decir, una cosa son pacientes sintomáticas, que hay que hacer lo que sea, y otra cosa son las pacientes asintomáticas, las mujeres asintomáticas. Por lo tanto, siempre que hablamos de resultados de aplicación y tal, tenemos que saber en qué segmento nos estamos moviendo. Si hablamos de screening, evidentemente, la resonancia para screening, se está aplicando en mamas densas la ecografía automática, y de hecho FDA el año pasado la ha autorizado para mamas densas. Pero eso no quiere decir que se vayan a aplicar los programas de screening, que eso es un problema. Por otra parte, en programas de screening todos los días hay variación. El IARC, que es la agencia de investigación de la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado como válido el screening hasta 74 años. El año pasado también. Es decir, siempre hay modificaciones. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en qué. Programa de screening, mamografía. La gran pregunta, que yo me alegro que hayas tocado el tema muy bien, además. ¿Es aplicable para cualquier mujer que entra la tomosíntesis? Es decir, la tomosíntesis debe ser incorporada al programa de screening de forma sistemática, alarga el tiempo, tiene mayor radiación. Esa es un poco la pregunta del millón que yo te quería... Algo has contestado, pero un poco, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Qué recomendarías al consejero? Quisiera provisión de fondos. Yo creo que el incremento que tiene de radiación es aceptable viendo el aumento de sensibilidad de la técnica. Luego, como os he comentado, hay diferentes maneras de trabajar con estos aparatos. Nosotros hemos pensado que para realizar el programa de detección precoz era mucho más eficiente, por menos dosis de radiación, estamos hablando de pacientes asintomáticas, el uso simplemente de la tomosíntesis y de la imagen sintetizada. La imagen sintetizada yo creo que ha sido el último gran avance, los sistemas de software van evolucionando y creo que en poco tiempo tendremos probablemente tomosíntesis con menor radiación a igualdad de calidad de imagen que la actual. Y para mí es la tomosíntesis, yo creo que ha venido para quedarse y el único inconveniente de momento que le veo es el costo. Doctor Recio, los cirujanos siempre queremos, cuando damos la pieza, que nos contesten que los márgenes están libres, que es la gran pregunta del millón, o la cuestión del millón porque de vez en cuando vienen afectos de forma microscópica. En tu caso, yo estoy seguro que con la experiencia que tienes no tendrás casi ninguno, pero pudieran haberlos. ¿Cómo definir los márgenes y qué haces si viene algún margen afecto? A ver, la definición de márgenes yo creo que tampoco es que la gente se pone de acuerdo, o los autores. Entonces nosotros al final teníamos márgenes que o estaban en contacto o no estaban en contacto, la pieza con el borde. Se ha hablado siempre que cuanto más margen tengas mejor, se hablaban de hasta un centímetro de margen, luego se quedó en un milímetro de margen, sea un in situ o sea un infiltrante, que si había elementos paniquimatosos normales entre el tumor y el borde, pero al final más o menos estamos en que o está en contacto o no está en contacto. Con lo cual, si en el momento está en contacto, ampliamos la zona. Entonces mandamos la pieza intraoperatoria, el patólogo la mira y te dice, tienes el borde antero-externo que está en contacto con el tumor. Entonces ampliamos esa zona y acabamos. Que luego en la definitiva te sale que no hay tumor, pues hemos acabado. Que te sale que sigue habiendo tumor, entonces te planteas ya si tienes que ampliar, hacer una mastectomía o no que sea. Dependiendo del nivel de afectación. Del nivel de afectación. Sí, porque siempre se define que tiene que haber un margen, un centímetro, tres milímetros, pero la pieza, y además me alegro porque has expuesto una ahí muy bien, la pieza, dicho sea con todos respetos, cuando queda encima de la mama, encima de la mesa, es una amalgama heterogénea, el tumor no es redondo, obviamente, y más que excepcionalmente, y los márgenes... Tú la sacas muy mona, muy bien, muy tal, y el patólogo la echa encima de la mesa, y no se parece a nada a lo que tú has quitado. Exactamente. Y no te apetece mandar márgenes aparte, nosotros lo hemos hecho algunos años, lo hacemos, y nos va muy bien. Craneal, caudal, etcétera, para tener más... ¿O no? ¿Crees que no hace falta? Ampliamos en algún caso, en cosas que te parecen, que a tacto pueden ser tumorales, entonces las mandas aparte. Pero si no, en principio marcamos... El espécime marcado, y luego tinta china. Exacto. Muy bien, doctor, sí, es tinta china algo que aplicáis también. ¿Vosotros? No, no, estoy de acuerdo. Sí. Nosotros igual también, es el... Se publicó hace poco y tal, o sea, que realmente, tanto en el in situ, que era el que más problemas tenía, como el infiltrante, si no hay afectación, o sea, si no hay contacto con el margen que se pinta con tinta china, no hacía falta... No hace falta nada más. Entonces hacemos igual que comentado. Bueno, sí. Tiene que haber cuestiones. Estos señores se han explicado muy bien, o cómo es la cosa. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al doctor... Perdón, Andrés Betrán, que ha comentado que solo el 20% del 40% por total de las mastectomías que se hacen se hace reimplante, se reconstruyen, perdón. Bueno, supongo que el coste económico es importante. Desconozco si esta parte ya no entra dentro de la cobertura de la seguridad social, tiene que hacerla la mujer por su cuenta, o hay otros motivos para que no vayan a reconstrucción. Lo que he comentado era de las mastectomías. Tampoco tenemos una estadística de la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Se hizo un estudio hace dos años, un libro que se presentó en Sanidad, y en torno al 40% de las pacientes que tenían una mastectomía accedían a la reconstrucción, o por lo menos a que les valorara un cirujano plástico para reconstruir. En torno al 40%. Las otras que ocurren, pues muchas veces son criterios de edad, pacientes que se autoexcluyen ellos, personas que se tratan en centros donde no hay acceso a cirugía plástica o a cirugía reparadora. El tratamiento de reconstrucción sí que es parte integral del tratamiento del cáncer de mama, y lo incluyen tanto el Sistema Nacional de Salud como las aseguradoras privadas. A veces hay que discutir con el tratamiento de la mama contralateral, pero generalmente tenemos argumentos para defenderlo. El problema es que en todos los sitios donde se hacen mastectomías no hay cirujanos plásticos y no hay cirujanos que estén habituados a hacer la reconstrucción. A veces incluso es peor que haga la reconstrucción a alguien que no es especialista en cirugía plástica, porque si nosotros tenemos limitaciones teniendo cinco o seis herramientas en la maleta, el que solo tiene una o dos cuando los pacientes son muy cambiantes, pues todavía tiene más limitaciones. Pero sí que es un objetivo para completar el tratamiento del cáncer de mama que la mayor parte de las pacientes o que todas tengan opción por lo menos de informarse sobre la reconstrucción, de decidir quiero o no quiero, ver ventajas e inconvenientes y luego que ella decida, porque es un tratamiento donde yo por lo menos nunca le doy el último empujón a la paciente. Le planteo lo que se puede hacer y luego ella, la familia, verá si prefiere, si no, porque a veces también es un tratamiento largo. Una reconstrucción con expansor o con un colgajo que luego tengamos que remodelar, pues puedes tener actos quirúrgicos a lo largo de un año, más o menos. Última cuestión a usted también sobre este tema. He querido entenderle que cuando ya llegan a... la paciente llega a su fase, llega a usted, la fase de toda la reconstrucción, si se decide someter a la cirugía, ya la hace cuando la... si la paciente ya puede estar trabajando. O sea, si ya se ha incorporado a la vida laboral es cuando ya podría... es cuando empieza con... Sí, tenemos los dos casos. El de la reconstrucción inmediata que básicamente en el hospital nuestro lo hacemos con expansor y después con la prótesis. Una paciente con un expansor y en fase de expansión, pues se puede dar de alta para que vaya a trabajar si no tiene tratamientos intercurrentes o otros problemas que se lo impidan porque no es muy diferente a tener un aumento de mama. Entonces, por eso digo que hay que desdramatizar y no decir ahora vamos a meternos en un proceso muy largo, muy complicado y no vas a poder hacer nada ni ir a la playa, ni ir a trabajar, ni hacer deporte. Con un expansor se puede hacer deporte, se puede andar en bicicleta, hay que tener una serie de cuidados. Y entonces, si logramos dar a la paciente de alta a lo largo de la reconstrucción de mama y si ella quiere, realmente luego los tiempos que vayamos a hacer, pues puede haber un tiempo que te someta a una baja de 10 días o de un mes, pero es mucho más fácil volver a empezar a trabajar. Es, también, muchos sois especialistas de medicina del trabajo y ahí entran secuelas, personas que te piden informes porque quieren tener una incapacidad parcial, entonces el asunto es muy complicado, la constelación, pero en cuanto a la cirugía, pues un colgajo de 10 se podría poner a trabajar perfectamente a las 6-8 semanas porque la pared abdominal prácticamente está reconstruida, no es mucho más que una cesárea, por ejemplo, pero claro, hay que convencer a las pacientes, a veces al médico de cabecera y hay que ver la circunstancia de cada uno, de cada una. Vale, muchas gracias. Bien, es para el mismo, sí, espera un segundito porque quiero que haya una especie de turno para todos, porque si no, la doctora de Paula se va a enfadar. Bien, a nosotros, a los cirujanos nos encanta la radioterapia intraoperatoria, por aquello de que es directo el grano. ¿Qué pasa? Que hay tan pocos aparatos, es un problema de costos, es un problema de gerentes, es un problema de que la limitación de la técnica es sólo para eso, es un problema que ocurre. A ver, hay varios factores. Problema de costos comparado a la inversión con la que hacemos para comprar un acelerador lineal es pequeño, pero una inversión pequeña. a los radioterapeutas, con cólogos radioterápicos, perdón, es más corto. Clásicamente, la irradiación intraoperatoria nos generaba dudas, nos generaba dudas porque, por lo que he comentado, porque no teníamos los datos definitivos de la anatomía, que para nosotros ha sido un poco el paradigma a la hora de indicar los tratamientos, y bueno, pues no podíamos hacer planificaciones en 3D, es una irradiación que se hace de forma superficial en el lecho tumoral, en superficie y a muy poquita profundidad, bueno, una serie de cosas, ¿no?, pues que quizá no nos han animado a promocionar muchas de esas técnicas. Sin embargo, últimamente, pues hemos visto que la posibilidad de hacer el tratamiento radioterápico posterior, posteriormente, en el caso de que al llegar la anatomía patológica definitiva hubiesen datos de factores pronósticos como un margen muy próximo o carcinoma intraductal extenso o infiltración infobascular o este tipo de cosas, nos permite considerar en la fase de radioterapia intraoperatoria un boost, un aumento de dosis al lecho y seguir después con el tratamiento adyuvante normal. Incluso en el estudio que está analizando IntraVim hay una rama que estudia que compara los casos en que la radioterapia se hizo después de la radiación intraoperatoria frente a la radioterapia estándar que se hace a partir de las cuatro semanas y parece que en cuanto a la recidiva tumoral se ha disminuido en el brazo de radioterapia intraoperatoria probablemente por el tratamiento precoz del lecho quirúrgico. O sea, no más puntual sino precoz. Precoz. La pregunta. Yo tenía una pregunta para la doctora Nere Anciar. A ver, yo quiero saber hasta qué punto los efectos secundarios de los nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer de mama afectan el dolor. ¿Quién lo trata? El oncólogo lo tratan en la unidad del dolor lo trata el reuma y hasta qué punto puede ser incapacitante para el paciente y verdaderamente quién responde a eso. Es un tema complicado porque la edad media de diagnóstico anda en torno a 60. Ya tenemos una artrosis, tenemos ya patología ósea de base y cuando dos tercios son luminales les toca hormonoterapia normalmente les pones un inhibidor efecto secundario principal artragia y lo cuentan muy bien. O sea, me levanto como una abuela de 90 años, no me puedo mover y luego, bueno, parece que voy algunas les incapacita bastante pero suelen ser erráticas y en general lo van manejando. El resto de tratamientos dolor, dolor la quimio a veces da mialgias probablemente con antiinflamatorios lo solemos controlar bastante bien y luego nos suelen perdurar mucho más allá de unos pocos meses al menos las que son un poco incapacitantes para una vida laboral activa trabajando y estar a pleno funcionamiento entonces a mí me pasa tienes en la consulta a una paciente y se te queja y la estás viendo muy a menudo pues me da igual que el dolor sea otra causa pues igual ya me tomano ya se está quejando te lo está contando pero va dependiendo un poco de la causa si es por enfermedad tumoral lo intentamos manejar nosotros porque ya normalmente si es por enfermedad tumoral ya suele haber una metástasis ya vienen mucho con nosotros entonces sí que metemos mano porque es parte de nuestro trabajo diario si está en un tratamiento adyuvante las ves igual una vez al año la causa es otra pues entonces en función de la causa las vas derivando si es un problema de columna el trauma o la amnidad del dolor pues porque a veces son ciáticas hay que infiltrar y ahí nosotros ya se nos va un poquito de la mano no sé si te he podido contestar ¿cómo puedo hacer el diagnóstico diferencial entre el dolor en relación con la edad con la artrosis o con un proceso reumatológico y el dolor secundario al tratamiento hormonal sustitutivo? el tratamiento hormonal con inhibidores de aromatasa lo suelen contar bastante bien de todas formas a todos nos entra la duda siempre tienes pacientes que no sabes muy bien si es o no es normalmente suele ser muy coincidente en el tiempo es empezar con la pastilla y en menos de un mes ya te están diciendo que son dolores normalmente suelen ser erráticos suelen ser muy cuando estoy mucho tiempo quita y arranco es cuando me duele pero luego conforme con el movimiento parece que me voy soltando eso tiene que ver igual más con el tratamiento más dolores y en cambio un dolor fijo en una zona concreta persistente que cada vez va más que no termina de mejorar que no le deja descanso nocturno igual es artrósico pero yo lo miraría porque ya eso echarle la culpa a la pastilla ya me empieza a parecer un poco más dudoso ¿y la astenia? ¿hasta qué punto? uff eso también es muy paciente dependiente hay gente que ya me viene cansada y todavía no he empezado con nada y luego la tolerancia a cada uno del mismo tratamiento mira yo lo que le suelo explicar mucho también muy largo sí el tratamiento hormonal y más ahora yo creo que que van a salir todavía más datos creo que se va a ir alargando cada vez más y hasta hace poquito eran 5 y en casos muy puntuales 10 y ahora yo creo que vamos a empezar a decir 10 y no sé yo si tal y como van las cosas no llegan al día en que alguna no te apetezca ponerle casi de por vida el estudio mejora la supervivencia con tamoxifeno sí 10 años versus 5 y luego están 5 años de tamoxifeno seguido de 5 de inhibidor y este año ahora en ASCO que está en marcha en Chicago creo que van a salir publicados los primeros datos de seguridad y de periodo libre de progresión de 10 años de inhibidor que es lo que hasta ahora no hemos tenido comparado con el tamoxifeno creo que se lleva peor personalmente ¿no es el inhibidor que el tamoxifeno? no tamoxifeno da sofocos pero las mujeres premenopósicas eso se lleva muy bien porque todavía están reglando y los sofocos no los tienen y a la que le pillan en plena quimio le pilla todo de golpe lo llevan mal el problema además es que muchos remedios naturales están hormonados con fitoestrógenos todavía no hay ninguna evidencia pero no gusta mucho que tomen suplementos hay muy poquitas cosas entonces a veces hay que hablar con el ginecólogo a ver si se le puede dar algo a dosis bajas no sabes muy bien que hacer ahí a muchas les digo que si pueden aguantar con el abanico se lo agradezco mucho ¿eh? ¿eh? en nuestra consulta nos quedan tanto de sofocos como de astenia la astenia el problema es que se les junta sí se les junta muchas igual también han llevado quimio yo creo que lo que pretenden es acabar y en 15 días ser ellas y eso no es así yo creo que mínimo 6 meses perdón se acabó yo quería preguntarte desde el punto de vista genotípico ¿es mucho mejor tener un tumor HER2 positivo a la vista de los resultados de TdM1? explica lo que es sí sí a ver el HER2 o sea tener HER2 es criterio de mal pronóstico van peor pero ahora tiene su propio tratamiento y eso nos ha mejorado la estadística casi como si fueran luminales pero todavía sigue siendo un factor que está ahí y de momento quitando el trastuzumab todo lo que ha salido es para diseminadas es cierto que hemos pasado de una supervivencia en diseminadas media de 2 años o menos a las HER2 pues de 4 o 5 años los últimos estudios están hablando de supervivencias largas y con calidad y un bloqueo HER2 son tratamientos poco tóxicos el problema es la compañía la quimio que le puedes añadir pero el tratamiento HER2 en sí son fármacos muy poco tóxicos que se toleran muy bien el Tdm1 es una maravilla el cadicla creo que es el cadicla le llaman explica el mecanismo porque es tan antidiana el Tdm1 cadicla es un es trastuzumab es decir es un anticuerpo monoclonal no es inmunoterapia se une al receptor y lo que inhibe es la cascada de de proliferación celular y entonces lo que hacen es coger el trastuzumab tiene una molécula de unión y luego un fármaco muy 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 tóxico que no se puede dar en condiciones normales lo que pasa es que como está unida solo lo suelta dentro de la célula es terapia dirigida con lo cual va al tumor prácticamente sistémicamente sale muy poquito y los efectos tóxicos son un poquito de trombopenia alteraciones en la función hepática o sea la verdad es que se tolera mucho mejor que la quimio los pacientes lo dicen o sea que por ahí van los tiros terapia dirigida en adyuvancia hay ensayos clínicos en algunos ya hemos participado pero todavía no hay datos no sabemos si se va a aplicar o no como todo queremos meter muchas cosas porque la adyuvancia es nuestra niña bonita si las trato bien nos recaen y cuanto eso es bueno pero hasta que no haya datos bien yo quería seguramente perdón no no es que si si un segundito ante el problema de aromazarse que ha dicho la vuelta sería volver al tamoxifeno eso no implicaría un aumento considerable de los efectos secundarios son tratamientos hormonales que actúan a diferentes niveles entonces en un tratamiento curativo en la mujer premenopáusica la única que es eficaz sin hacer nada más es el tamoxifeno porque actúa al final de la vía que es el receptor de estrógeno entonces si quieres poner cualquier otro tipo de tratamiento hormonal por intolerancia alergia lo que sea le tienes que quitar la regla le tienes que castrar ya sea quirúrgicamente por radioterapia por goserenina o zoladex lo que sea y de hecho se está planteando en pacientes de alto riesgo quitarles la regla sobre todo aquellas que necesitan quimio recuperan pronto la regla les castramos les quitamos la regla con zoladex y les ponemos un inhibidor porque parece que son un poquito mejores que el tamoxifeno no pero me refiero sobre todo cuando ha habido intolerancia ah si 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 ante no dar nada mejor dar algo siempre tamoxifeno es un buen tratamiento lo que pasa es que si el inhibidor es un poquito mejor y te lo tienes que tomar igual igual pues vas a optar por siempre lo mejor aunque sea un 3% 5% más pues a por ello vamos y si lo toleras bien perfecto si lo toleras mal a nosotros nos vienen desde que empezó la pastilla fatal quitas la pastilla tres semanas de descanso he mejorado un montón ensayo y error sabes que es la pastilla fuera prueba tamoxifeno porque también es un buen tratamiento y de hecho es o sea en todas las guías se contempla como alternativa bien el doctor Betran por hacerte una pregunta a veces soy los últimos pero a veces soy los penúltimos porque luego vienen los oncólogos radioterápicos cirugía reconstrucción inmediata quimioterapia reconstrucción inmediata con expander quimioterapia que prefieres que te radien porque te van a radiar el expansor o la prótesis definitiva bueno si generalmente si sabemos seguro que se va a hacer una radioterapia en el posoperatorio igual pasamos de hacer esa reconstrucción con expansor en el primer tiempo si nos encontramos que está el expansor colocado y hay que hacer una radioterapia hay dos opciones que una es una expansión rápida y poner la prótesis acabada acabar la reconstrucción antes de hacer la radioterapia se puede hacer una expansión rápida cuando la piel vemos que nos va dando de sí a veces en tres semanas se puede expandir un montón y en un mes tienes la prótesis colocada hay sitios y hay oncólogos radioterápicos que no les gusta radiar la prótesis les parece que una prótesis es mucho más obstáculo a su radioterapia pero eso ya ha pasado la historia pero bueno no lo digo porque la sociedad española de escenología desde el año 2006 tiene un protocolo de un consenso de reconstrucción que interviene no hacerse casado chame masía etcétera está en la web y ya es decir incluso hay un informe en el hospital del mar de manera algara eminente oncólogo radioterápico que dice que con expansor que tiene un portal metálico no es que no es que hay menos es que a veces hay un poquito más por el rebote entonces quiero decir que te van a radiar y yo te digo tú prefieres la expansión rápida prótesis y que te radien si prefiero prefiero yo prefiero si se ha hecho una radioterapia no tener que hacer una cirugía ahí encima y por lo menos en tres meses para nada estupendo la última pregunta bueno pues de nuevo pido disculpas perdón un segundito un segundito por favor una pregunta al moderador que quería preguntarle sobre los datos que tengáis de prevalencia de mutaciones BRCA y tratamiento o opción a elegir en esas pacientes porque realmente ahora solo vemos el BRCA cuando la paciente la abuela el tío ha tenido el tumor y se hace la investigación no sé si tenéis un dato de prueba una cosa es la petición en este momento ya hay muchos servicios de oncología médica que en pacientes triples negativos piden BRCA por sistema otra cosa es el árbol genealógico que son las dos vías de entrada otra cosa es añadir a BRCA1 o BRCA2 lo que se llama ahora casi el BRCA3 que es los inhibidores del PALP el PALP y medicamentos específicos para inhibirlo es decir hay todo un protocolo nosotros no tenemos datos sí que hay trabajos trabajos en grupos de trabajo que han estudiado la digamos la incidencia en nuestro país pero no globalmente a nivel de país no existe ni las sociedades médicas tenemos todavía pero sí que hay grupos de trabajo una de las conclusiones de estos grupos de trabajo es que parece que la frecuencia de cáncer de mama en mujeres con mutaciones mujeres portadoras de mutación es en España menor que en otros países así como se dice habitualmente o se publica 80 o 90% o 70 o 80% de posibilidad de aparición de cáncer de mama a los 70 años en España parece que es menor seguramente rodaría al 60% pero a nivel oficial digamos para comunicarlo es el único dato que que tenemos pero nada muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos